Chicos, antes de empezar les quiero decir de que estoy haciendo un sorteo en mi canal Y es nada menos y nada menos que del Xiaomi Mi A2 Lite Si, así como están escuchando, lo único que tienen que hacer para participar es suscribirse, activar la campanita, dejar su like Y seguirme en Twitter y compartir esto con todos sus amigos Fácil, sencillo y rápido y chicos, yo en unas semanas voy a estar dando al ganador Así que chicos, muy importante de que todos ustedes sigan estos pasos Suscribirse, activar la campanita, dejar su like Seguirme en Twitter y compartir este video con todos sus amigos Así que, mucha suerte ¡Ey! ¿Qué pasa si me refienes a un nuevo video? Si, así como lo están leyendo por el título No hagas este tipo de cosas porque te van a banear, güey Te van a banear tu cuenta de Epic Games, tu cuenta de Fortnite Y lo importante no es de que te baneen Sino que tú vas a perder el dinero que tienes ahí Las skins, el pase de batalla y todo lo que hayas invertido en eso Entonces, sinceramente creo que no vale la pena chicos Pero antes de empezar les quiero decir chicos De que si ustedes no se quieren perder ninguna novedad Ninguna actualización, ninguna información, ningún APK filtrado O absolutamente nada con respecto a Fortnite Android o Fortnite móvil Como ustedes lo quieran decir Lo único que tienen que hacer es suscribirse Activar la campanita, dejar su like y comentar Me van a banear Así, hashtag me van a banear Y yo les voy a estar dando corazoncito a sus comentarios E igualmente chicos, se los digo siempre Si ustedes aún tienen dudas Si su dispositivo móvil va a correr Fortnite Por decirlo así Ustedes tienen el HTC V8 Y me lo comentan Y si yo tengo la respuesta a su pregunta Se las voy a estar dando sin ningún problema chicos Yo respondo absolutamente Casi todos los comentarios de los videos Es más, yo me tomo como 40 minutos Después de haberse publicado un video Para revisar comentarios Ustedes pueden ver de que siempre doy corazoncitos Y siempre cumplo Así que comenten su dispositivo móvil Bien, la verdad es que este video No tenía preparado No tenía, como decirlo así Una idea bien Pero me puse a investigar Igualmente, ustedes saben que hace un tiempo A mí me banearon Sí chicos A mí me fucking banearon Y ojo No es del primer juego que me banean Y ojo También hay que recalcar Que no me han baneado por hacks O por eso Nunca he usado ese tipo de cosas Creo que si tú eres malo Tienes que practicar Y mejorar Pero si ya eres súper malo Pues güey Ya no juegues Búscate otra madre Ya no estés utilizando esto Porque güey Vas a arruinar la comunidad Ustedes les voy a dar Mi historia Y ahorita mismo les voy a dar los puntos También A mí hace más o menos eso De 8 meses Más o menos 8, 7 meses Más o menos No estoy muy seguro Pero yo jugaba Pug Ustedes saben que yo estaba Súper obsesionado Con el Pug Con el Playroom Battlegrounds De PC Y me encantaba Por ahí jugaba Con Droid Infinity Casi todos los fines de semana Jugábamos Día 5 Día 7 horas Y entonces estaba Súper perrón Pero yo lamentablemente En ese tiempo No tenía un internet Tan bueno Era un internet Que pues estaba conectado Por el wifi En mi ordenador Entonces A veces Me iba súper Lagueado el juego Pasó una ocasión chicos De que en el juego Pues yo llevaba un revólver Y resulta que alguien Estaba campeando En una casa Y yo llevaba Un poco de lag Y con el lag Pues el vato Se asomó Yo me asomé Y pum Di un tiro Y le pegó Un mochazo chicos Y lo maté directamente ¿Qué fue lo que pasó? Que el vato Pues me reportó Como que yo hubiera Atravesado la pared O su bala O mi bala Hubiera atravesado la pared Y si Esto es real chicos Esto es fucking real Y entonces Pues me banearon Y del Fortnite Me pasó casi lo mismo Estaba volando yo Y cuando caí Pues el vato Iba corriendo Y no tenía movimiento Pero yo iba Con un super lag Y resulta Que el vato Me reportó Que como yo iba volando Y que cuando iba volando Le empecé a disparar Él tomó un mini video Una especie de video Y yo por suerte Lo estaba grabando Chicos Llevaba como 400 de ping Entonces Mandé la apelación Mandé el video De que era por lag Y que no sé qué Entonces Me quitaron el bang Yo nunca he usado hacks Ya se lo recalco Pero el día de hoy Les voy a dar Un par de puntitos Que ustedes tomen en cuenta Demasiado chicos Si ustedes no quieren ser baneados Tómenlo en cuenta Porque si no Se van a banear Y si los banean Ya no van a poder jugar Este grandioso juego Bien Como una de las primeras cositas Chicos Es usar glitches Para las personas Que no saben Que es usar glitches O bugs O ese tipo de cosas Es chicos Los más principales Actualmente en el juego Son atravesar paredes Actualmente chicos Quitaron una madre Que era de las De las paredes De las construcciones Tú cuando construías Pues te aparecía La pared común y corriente Pero cuando la editabas Podías ver La pared se volvía invisible Y tú podías ver Así Literal Atravesando la pared Entonces Esto la verdad es que Había muchísima gente Que lo usaba A su favor Para poner trampas Para ver Para campear Para demás cosas Y la verdad Es que a la gente De Epic Games Dijeron Wey Esto está matando el juego Muchísima gente Se ha quejado de esto Y lo vamos a quitar Y ahora Tú cuando editas Te aparece todo en negro Y tienes que seleccionar Pero igualmente No puedes ver Así a través de las paredes Entonces Esto ya lo quitaron Pero resulta que Por haber quitado esto Dejaron un glitch Que tú cuando editas Puedes saltar la pared Editándola No es necesario Que Por ejemplo Que tú la edites Y que le hagas una puerta O que le hagas una ventana No Simplemente que la tengas En el mapita en la mano O el mapa de la construcción En la mano Y listo Esto tú vas a poder Atravesar la pared Esto Es súper baneado Chicos Esa de atravesar paredes O utilizar bugs del mapa Utilizar fallos del mapa Pues como todo juego Este juego No se Sobresale de otros juegos Por no tener bugs O glitch Pero La verdad es que Está muy bien Lo actualizan muy Pero muy seguido Y creo que eso Es lo que lo ha mantenido Pero Si Esa es una de las mayores Cosas por las que Te pueden banear Ojo Es un ban Temporal Si Puede ser un ban Que Pues Te dure un tiempo Que Tres meses Cuatro meses Pero si te ven Utilizando muy frecuentemente Te van a banear de por vida Otro de los puntos Y yo ya había hecho un video De esto En el cual Pues Yo daba mi punto de vista Y mi experiencia Y resulta chicos De que En el modo solitario Como lo dice su palabra Tienes que jugar en solitario Me pasó de que yo caí En charretes Charretes Chortometidos Algo así se llama Donde está la chatarra Y Resulta Que había un vato Que cayó encima Y cayó otro vato abajo Y pues Absolutamente Que estaban haciendo Tim chicos Si Los dos se juntaron Para tratar de matarme Y que pasa Que en medio de la pelea Conmigo Pum Los banean Aparece en el chat Que fueron eliminados Por ban Y por infringir Normas Chicos No se alíen Con nadie No hagan amigos En el modo solitario El modo solitario Es como lo dice la palabra Para solitario Si ustedes quieren jugar Con alguien Una persona más Denle dúo Si quieren jugar Con personas Un escuadrón Es lo que es chicos Para eso están Los diferentes modos Nunca Pero nunca Hagan team En el modo Solitario Esta también es Una de las más importantes Chicos Y es de que tengan Muchísimo cuidado Si ustedes tienen lag Mejor no jueguen Chicos Esto es lo que he aprendido yo Si ustedes tienen mucho lag En un día Una noche A la hora que ustedes jueguen Mejor apaguen el ordenador Cierren el juego No vale la pena jugar Así con lag ¿Por qué? Porque en un dado caso Por ejemplo Tú estás jugando Y te da lag Y matas a siete personas Y esas siete personas Te reportan Ese mismo ratito Porque Que se yo Tú estabas Al otro extremo del mapa Y les disparaste Pero tú ya estabas enfrente Y el lag hace esa conversión Y pum Te reportan los vatos Revisan Las Por decirlo así La repetición O alguien está grabando Y lo matas tú así Pues te pueden reportar Y esto Si te reportan Por muchísimas veces Te van a banear Chicos Los van a banear De por vida Y ahí ya no es de que Güey Es una persona Ahí ya son varias Entonces Mucho cuidado Nunca jueguen con lag Es mejor Evítense jugar ese día Pónganse a ver una serie O algo así chicos Pero no jueguen con lag Y yo creo que este Nadie lo tiene Por qué hacer Y creo que todo el mundo Ya lo tiene que saber Y es utilizar hacks Apuntador automático Para volar Para ver sobre paredes Para atravesar Las paredes Para disparar Automáticamente Y todo ese tipo de cosas Chicos La verdad es que esto Está súper baneado Esto arruina Un montón de comunidades Y si no Miren a la comunidad Del pug El pug Hace como Cinco meses Cuatro meses Más o menos Estaba repleto De hacks Estaba repleto De personas Con hacks Para volar Para disparar Automático Y para hacer Un montón de cosas Ese juego Se vio muy derrotado El juego Tenía un gran explote Una gran exponencia Y el juego Lamentablemente Está No está muriendo Tiene una comunidad Pero tendría Más comunidad Si no fuera Por todos los hackers Y por todo este tipo De gentes Que empezó A utilizar Hacks Y sinceramente Estuvo matando Un poco el juego Y uno de los más Raritos chicos Y uno de los Que ustedes pongan Mucho ojo Por las partes Del mapa A veces te encuentras Unos columpios Unos resbaladeros Y demás cosas Chicos Estos nunca Los usen Es más Esto La gente De Epic Games Estaban diciendo De que Lo iban a tratar De quitar Que era un ítem El cual Estaba de más Y que causaba Baneos Ojo Hay una máquina Hay un Servidor O alguna Algo hay Programado Por algún algoritmo De banearte Automáticamente Por ejemplo Los vatos Que estaban haciendo Tim Los banearon Porque los dos Estuvieron Literalmente A la par No los baneó Un moderador O alguien No Los baneó La máquina ¿Por qué? Porque estaban juntos Estaban en solitario Y estaban pegaditos Y esto que hace Que detecte Que si tú No lo miras Que si tú Estás como Muy cerquita Te va a banear Automáticamente La máquina Pues bien Esto pasa mismo Con los columpios Los columpios Chicos Tienen una especie De bug Que si tú Te empiezas a subir En ellos Te empiezas a mover Como que Super corriendo Como que llevas Algún hack Como que llevas El automático 3 mil 4cientos 5 mil Porque te empiezas A correr De lo más Locochón Y empiezas A brincar Pero de una velocidad Que no es Ni medio normal Entonces Esto El servidor Lo reconoce Como un hack Y te banean Por ende Ojo Esto puedes mandar Una apelación Si te la pueden Quitar Pero pues Vas a pasar Por ese Frustrante Momento Donde Te van a banear Tu cuenta Te vas a enojar No vas a saber Que hacer Hasta que te Revisen la cuenta Bien Van a pasar Días Incluso Semanas A mi me tardó Como 4 días En que me quitaran El bank Y del Pug Si no estoy mal Tardaron como Dos semanas Porque estaban Repletas Sus alas De hackers Y que era A mi me tomaban Como un hacker Y yo di Wey No soy hacker Wey No estoy haciendo Nada malo Y guachenlo Wey Yo no tengo Ningún hack Ni absolutamente nada Y hasta el final Que chicos Me lo pudieron quitar Y es lo que es El día de hoy Hago ese video Para que todos ustedes Se pongan muy truchas No caigan ese tipo de cosas No hagan ese tipo de cosas Chicos Creo que está de más Creo que es muy fácil Jugar Matar Que te maten Revivir O construir Y volver a jugar Fácil Es el ciclo del juego Es lo que es Chicos Si tú eres malo Practica Mira tutoriales De cómo mejorar Actualiza Optimiza Modifica Tus configuraciones Si tú tienes para disparar Por ejemplo El click Pero tú Que se yo No tienes un dedo Con el que vas a dar clicks Pues modificalo Wey Por ejemplo Lo puedes hacer con la Q Para disparar Entonces Es simplemente De acoplarse Practicar Ya si eres de malo Pues wey Busca otro juego Que sea más fácil Y desde ahí Puedes practicar Y ir mejorando Poco a poco Ahora bien Déjame tú Por la parte De la sección De los comentarios ¿Has utilizado hacks Alguna vez? Por mi parte Esto sería todo Nos vemos En la próxima Adiós Bye Bye